Hemos agregado una función útil al complemento uniones de acero. El componente, editor de barras, le permite modificar las placas de las barras en el complemento uniones de acero. Puede usar un chaflán, una entalladura, un redondeo y una abertura de varias formas. De esta forma, puede, por ejemplo, realizar entalladuras en alas de secciones en I o considerar aberturas en almas de las vigas.